Vaya a irse usted de acá con esa maleza en su cuerpo. Si trajo algo, no es suyo. Dios lo va a acordar en esta tarde preciosa. Amén. Dios tiene algo especial. Nuestro hermano Jorge Vega queda con cada uno de nosotros. Que Dios lo use. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Jesús. ¿Cuántos pueden bendecir a Jesús en esta tarde? ¿Hay alguien que pueda adorar a Jesús en esta hora? Hay uno grande en este lugar y él se llama Jesucristo. Nos da gloria al Señor, mis amados. Bendito Dios por siempre. Dios le bendiga a cada uno en esta tarde. Amén. Es un privilegio para mí estar en este precioso lugar. Nos da gloria a Dios en esta hora. Amén. Es una bendición, hermano. Gloria a Dios poder compartir con gente de Dios. Amén. Y gloria a Dios poder hablar el mismo idioma. ¿Cuánto dan gloria al Señor? No estoy hablando del idioma español simplemente porque... Dice así la palabra orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice porque no me avergüenzo. Repita conmigo. No me avergüenzo. Del Evangelio. ¿Por qué, hermano? Aleluya. Porque es poder de Dios. ¿Para qué, hermano? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y luego al griego. Porque en el Evangelio. O sea, dentro del Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice. El verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Quiere decir que usted está aquí en la tierra. Amén. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Oiga. Con injusticia. ¿Qué dice, mis amados? La verdad. Amén. Gloria a Dios. Porque lo que de Dios se conoce. Le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cuánta gloria, señora, amado hermano? O sea que. Amén. Este Evangelio poderoso. Amado hermano. Es para salvación. Donde la justicia de Dios se ha revelado a nosotros. ¿Cómo da gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto bendice a Cristo en esta hora? Oremos Padre. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Dios mío. Estamos delante de su poderosa y divina presencia. Eterno Dios. Reconociendo su grandeza. Reconociendo su poder. Reconociendo su gloria. Reconociendo Dios mío. Que usted Dios poderoso. Que usted, amado Dios. Nos ha permitido y dado el privilegio de estar en este bello lugar. En esta bella iglesia. Dios mío. Oh poderoso Dios. Oh Dios amado. Desde Richmond, California. Dios mío. Gracias. Oh gracias poderoso Dios. Amado Rey. Que la amamos a usted Dios poderoso. Desde este altar Dios mío. Oh poderoso. Desde este santo altar Dios amado. Oh poder de Dios. Gracias. Dios mío. Estamos delante de su poderosa presencia. Amado Dios del cielo y de la tierra. En el nombre maravilloso de Cristo. Dios mío. Lo suplicamos. Que en esta hora quebrante. En esta hora rompa. Que en esta hora destruya. Toda obra del diablo. En el nombre de Jesús. Que ahora mismo estorbe todo plan de Satanás. En el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús sea glorificado. Oh Dios mío. Por los cuatro ángulos. Dios mío. Santo dentro de este templo. La gloria suya se mueva de una manera poderosa. Amado Jesús. Gracias. Que su palabra fluya con poder. Que su palabra fluya con denuedo. Que la palabra suya Dios mío. Fluya Dios poderoso. Y llegue a los corazones. Amado Dios. Del oyente en esta hora. Y todos los que están ahí escuchando. A través de los. Oh Dios amado. De las redes sociales. Padre. Del canal Dios mío. Santo. Oh poderoso Dios. Sean edificados. Y que esta palabra llegue al corazón. Llegue a la vida. Y llegue Dios mío. Santo. A esos corazones. Que necesitan. Escuchar. Esta poderosa palabra. Muchas gracias Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Señor. Amén mi Dios. Amén Padre. Gracias. Amén mi Dios. Gracias. Puedes sentarse. Gloria a Dios. Dios bendiga el grupo de alabanza. Estuvieron. Gloria al Señor. Amén. Estuvieron de bendición esta tarde. Gloria a Dios. En esta hora. Sigamos orando por los grupos de alabanza hermanos. Amén. El diablo los ataca muy difícil. Muy duro. Gloria al Señor. Pero sabemos que tienen un Cristo de poder. Toda gloria a Dios en esta hora. Y si los ataca. Dice la escritura. Que nadie patea a un león muerto. ¿Verdad que no? Eh. Gloria a Dios por siempre. Así es que amados hermanos. Sigan orando. Gloria al Señor. Amén. Por sus pastores. Gloria a Dios. Y queremos que permanezcan. Gloria al Señor. Amén. Fieles a Dios. Y fieles a su palabra. Fieles al ministerio. Gloria al Señor. Y fieles a la obra que Dios les ha encomendado. Gota gloria a Dios en esta hora. El Señor amado hermano. Gloria al Señor. Deja un evangelio. Gloria a Dios. Y lo deja muy poderoso. Amado hermano. Amén. Dios amado hermano. En el principio. Gloria al Señor. De su santo evangelio. Gloria al Señor. Usted ve la manifestación poderosa. Amado hermano. Del Espíritu Santo. A través de la vida de Cristo. Mientras está caminando en la tierra. Gloria al Señor. El Señor comienza a instruir hombres hermano. Comienza a dejar su palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque él deseaba. Amado hermano. Gloria al Señor. Que todas las personas. Gloria al Señor. Que creyeran en él. Conocieran en una forma. Gloria al Señor. Distinta. A la que ellos estaban acostumbrados a ver. O a escuchar. O a amar hermano. O ser enseñado. Gloria al Señor. Cuando el Señor Jesús aparece. Amado hermano. En la escena. Gloria al Señor. Más gloriosa. De la historia de la humanidad. En la escena. Para salvar al hombre. Gloria al Señor. Encuentra. A un pueblo de Israel. Descuidado. Toda gloria a Dios hermano. ¿Hay alguien aquí que pueda dar gloria a Dios? Encuentra a un pueblo de Israel. Descuidado. ¿Por qué? Amado hermano. Porque los líderes. Escuche bien. Mi amado hermano. Gloria al Señor. Los líderes se habían enfocado. Gloria al Señor. No el trabajo. Que Dios les había encomendado. A través de la palabra. A través de la ley. A través de la ley. Usted se da cuenta. Que Dios siempre quiso. Que el hombre se acercara a él. Mi amado hermano. Toda gloria a Dios. Amén. Deja la ley. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Para que el hombre se acerque a Dios. De establecer la ley. Amado hermano. Gloria a Dios. Porque Dios siempre quiere estar cerca del hombre. Quiere que el hombre esté cerca de él. Entonces gloria a Dios. Y como vio. Amado hermano. Que tanta gloria al Señor. Ley. Gloria al Señor. Amado hermano. Los hombres. Escuche bien. Habían hecho mal uso de aquella ley. Amado hermano. Tanto así. Escuche bien. Que idolatraban cosas. Amado hermano. Amén. Que Dios no las había dejado. Tenían gloria al Señor. Amén. Costumbre de los hombres. Que Dios no las había establecido. Entonces gloria al Señor. Mi amado hermano. Claramente podemos ver. Gloria al Señor. Que aquellos hombres hermano. Rechazaban a Cristo. Porque el Señor sanaba en el día de reposo. Y sanaba gente hermano amado. Que a los fariseos. Y a los escribas. Amén. Los maestros de la ley. Los maestros del pueblo. Les importaba más. Escuche bien. Guardar un día de reposo hermano. Que hacerle el favor a alguien. Que tener gente enferma en las sinagogas. La gloria al Señor. Amado hermano. Bendito Dios. Cuando el Señor viene a establecer este poderoso evangelio. Amado hermano. Establece un evangelio. Y a ellos no les gustaba. Un evangelio lleno de misericordia. ¿Elo? Se me pusieron serio los hermanos. Amén. El evangelio lleno de misericordia. Amado hermano. Gloria a Dios. Y el Señor Jesucristo. Amado hermano. Comienza a cambiar. Escuche bien. Gloria al Señor. Amén. La forma. De. Gloria a Dios. Amén. Y rudimentaria. Que aquellos. Fariseos. Enseñaban al pueblo. Tanto así. Amado hermano. Que le dijo el Señor. Le dijo a ustedes. En lugar de acercar la gente a mí. O a la palabra. O a Dios. Los hacen doblemente candidatos del infierno. Usted no está aquí hermano. Usted no ha venido al evangelio. Para que a usted. Solamente se le ponga un uniforme encima. Toda gloria a Dios. Usted. Ay santo de Israel. Mi Dios del cielo. Cuanto da gloria a Dios. Ay mi alma. Adora la gloria de Dios. Usted ha conocido el evangelio. Y Dios lo ha traído aquí. Para que el corazón suyo. Cuanto da gloria al Señor. Comienza a tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Cuanto da gloria a Dios. En esta hora. Porque amo hermano. Porque a Cristo. Gloria al Señor. Amén. No comenzaba a limpiar. Gloria al Señor a la gente. Por la apariencia. Es más. Rechazó a los fariseos. Y le decía. Ustedes la verdad. Le dicen. Mi respeto para ustedes. Ustedes le dicen. Tienen una gran apariencia de piedad. Ah. Wow. Han extendido más. Las bilacterías. De las bilacterias. Amén. ¿Qué significa eso? Amos hermanos. Que los vestidos. Que usaban. Gloria al Señor. Los. Amos hermanos. Los fariseos. Gloria a Dios. Tenían. Amén. Flecos. Gloria al Señor. Y ahí estaban escritos. Miren los grandes versículos bíblicos. Pero lamentablemente. No vivían nada. De lo que. De lo que andaban ahí escritos. La gloria al Señor. Amén. El Señor no lo ha llamado a usted. Ni lo ha traído a este evangelio. Para que usted. Gloria al Señor. Sea un número más. En la iglesia. Dios lo ha traído a este lugar. Para que usted tenga un encuentro. Con ese evangelio de poder. Para que lo quiebre. Cuanto da gloria a Dios. En esta hora. Amén. Porque le dice. Usted deja la verdad. Por fuera. Os muestran. Bien hermosos. Están lindos. Pero por dentro. Gloria al Señor. Amos hermanos. Está lleno de huesos secos. Está lleno de imundí. Cuanto da gloria al Señor. En esta hora. O cuanto me dicen a Cristo. En esta hora. Cuanto da gloria a Dios. En esta hora. Y quiero decirle con esto. Gloria al Señor. Que Dios no solamente está interesado. A que traigamos. Amos hermanos. Un lindo vestido por fuera. Que es importante. Pero escuche bien. Dios quiere sanar primero tu corazón. De que te sirve. Venir tan bien vestido. Y echo pedazos de tu alma. Echo pedazos de tu corazón. Cuando da gloria a Dios. En esta hora. Primero. Lo que el Señor hace. En nuestras vidas hermanos amados. Le dijo a Nicodemo. En el capítulo 3 de Juan. Nicodemo le dijo. Necesario que nazca de nuevo. Un hombre maestro de la ley. Oiga. Oiga por favor. Oye. Tú muchacho no vas a saber esto. Y tú eres maestro. No podemos hablar de nada. De lo que no conocemos. Cuando da gloria al Señor. Tú me dicen a Cristo. Le dijo. Oye Nicodemo. Le dijo. Hay una cosa que necesitas hacer. Ah. Nacer de nuevo. Le dijo. ¿Cómo así? Le dijo. Porque las palabras le dijo. Oye. Mírame. Ah. Sí. Le dijo. Pero es pura apariencia. Papá. Tú da gloria a Dios. Nosotros somos sanas doctrinas. Escuche bien. Pero la sana doctrina hermano amado. No se viste de apariencia. ¿Cómo te da gloria a Dios en esta hora? Si no se viste de hombres y mujeres. Que han conocido el poder del Espíritu Santo. Han conocido a Cristo. Y lo han recibido en su corazón. ¿Cuánto te da gloria a Dios? ¿Cuánto te da gloria a Jesús hermano? Nosotros como iglesia sana doctrina. No nos tenemos que olvidar. De la base del evangelio de Cristo. ¿Sabes cuál es la base del evangelio de Cristo? La misericordia hermano. Nos dan gloria a Dios mis amados hermanos. No podemos hermano amado. Bendito Dios conocer a Cristo. Y vestirnos nomás. Gloria al Señor. Y creernos que. Merecíamos donde estamos. Ahora yo soy mejor que cualquiera. Y vamos a empezar a ver a los. A verdad. A los amigos ahí como de medio lado. Ya no. Ya yo no me puedo juntar aquí. No me puedo estar al lado de este amigo. Porque. Verdad. Yo ya soy diferente. No. Usted no. Usted. Mire. Está peor que ese pobre amigo que llegó ahí. ¿Cuánto te da gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto te da gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto te da gloria a Dios? ¿Cuánto te da gloria a Dios? Porque el amigo. Vino con deseo de buscar a Dios. Y usted vino. Ah. Y la persona. Con orgullo. Con hermano amado. Con prepotencia. No viene con el deseo de buscar a Dios. Sino de sentirse mejor que otras personas. Déjeme decirle que Dios no nos salvó. Para creernos mejor que nadie. ¿Cuánto te da gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto te da gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto te da gloria a Dios en esta hora? Le dijo. Oiga. Yo necesito que. ¿Verdad? Mateo capítulo 28. Gloria al Señor. Cuando el Señor da la orden final de su evangelio. Y le da la orden a sus discípulos apóstoles. Le dijo. Oiga. Vayan a todas las naciones. Vayan a todo el mundo. Prequenme evangelio a todas las criaturas. Vayan y enseñenles. Hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y enseñenles. ¿Cuánto te da gloria al Señor en esta hora? No dijo. Ustedes serán mejores que nadie. No. ¿Cuánto te da gloria al Señor en esta hora? Bendito Dios por siempre. ¿Sabe por qué? Oh. Gloria a Dios. Porque la misma condición que vino ese amigo. También usted entró un día por esa puerta. ¿Cuánto te da gloria a Dios en esta hora? Oh. Cuánto te da gloria a Dios en esta hora. ¿Alguien puede bendecir a Jesús? Y eso muchas veces nos olvida. Gloria al Señor. Yo le voy a decir algo en esta tarde. Mis amados hermanos. Y yo quiero que lo escuche perfectamente en esta tarde. Amén. Ambos extremos son malísimos. Y no estoy hablando. Gloria al Señor. De que nos llaman a nosotros legalistas o extremistas. No. Ni en primer lugar. Ni soy legalista. Ni soy extremista. Oh. Gloria al Señor. Soy un predicador de la palabra de Cristo. Lo que Él dejó. Y lo que Él estableció. Dios sin venderla. Otra gloria a Dios. Mis amados hermanos. Todos los extremos son malos. Le voy a decir porque todos los extremos son malos. Porque había un extremo grande. Gloria al Señor. Que el Señor le dijo. Gloria al Señor. Miren la palabra. Si quiere podemos ir. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios por siempre. Al Evangelio de Lucas en su capítulo 9. Miren que maravilloso lo que dice ahí. Amén. Estos extremos son peligrosos. Y nosotros como iglesia de Cristo. Mi amado hermano. No podemos. Gloria a Dios. Olvidar. La misericordia. No podemos olvidar. Mis amados hermanos. De donde Dios nos sacó. No podemos olvidar. Que un día. Íbamos rumbo al infierno. Otra gloria al Señor. Y Dios no quiere condenar al hombre. Por eso dejó su Evangelio poderoso. Porque Dios no quiere condenar al hombre. Dios quiere salvarlo. Amén. Toda gloria a Dios. Mis amados hermanos. Amigo. Dios no te trajo aquí. Para ponerte un látigo en la espalda. Te lo va a poner. Si algún día te morís. Gloria al Señor. Amén. Pero Dios no. Dios no te trajo a este lugar. Para ponerte un látigo en la espalda. Toda gloria al Señor. Dios trajo aquí. Para salvarte. Toda gloria al Señor. En esta hora. Dios trajo aquí. Para mostrarte su amor y misericordia. Dios trajo aquí. Para perdonarte. Igual nos trajo a todos nosotros. Toda gloria a Dios. En esta hora. Mis amados. Y eso es lo que a estos fariseos. Se les olvidaba. Y eso es lo que al pueblo. Se les olvida muchas veces. De donde Dios nos sacó. Mi amado hermano. Toda gloria a Dios. Mis hermanos. Y comenzamos a sentirnos. Verdad. Gloria al Señor. Muy superiores a otra gente. Toda gloria a Dios. Mis amados hermanos. Amén. Si no estás conmigo. Mira. Vos no. Date para allá. Cuando usted y yo. Escuche bien hermanos. Dejamos la misericordia. Dejamos la piedad. Cuanta gloria al Señor. En esta hora. Hermano. Y no cree. Y dejamos de creer. En la restauración. Estamos caídos de la gracia. Déjeme decirle. ¿Por qué? Porque mi Dios. Aquel que peca. No lo espera. Que se vaya para el mundo. Y traerlo allá. Todo pescociado del diablo. No. Aquel que peca. Lo está esperando en el altar. Cuanta gloria a Dios. Para levantarlo. Cuanta gloria a Dios. El que te acusa. Y te saca de la iglesia. Es el diablo. ¿Cuántos pueden bendecir. El nombre de Jesús. Mi Cristo no te acusa hermano. Ni el Espíritu Santo tampoco. Los hermanos. Nosotros somos los que. Muchas veces acusamos a la gente. Nos da gloria a Dios. Nosotros somos los que. Que nos quitamos. Bueno. Bendito Dios. Nos quitamos el. Amén. El vestido. Desde misericordia. Y nos ponemos el vestido. El traje de juez. Y en el evangelio. Solamente hay un juez. Y él es el que. Y él es el que condena. Y él es el que salva. Él se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios. En esta hora. ¿Cuántos pueden bendecir. El nombre de Cristo. En esta hora. ¿Cuántos pueden adorar. En esta hora. Ninguno de nosotros. De aún mucho ministro. Puedo ser. Oh bendito Dios. Pero Dios. Dios nos ha dado. Nos ha dado autoridad. Para condenar a la gente. Para condenar al mundo. ¿Cuánta gloria al Señor. ¿Por qué? Porque yo no soy el inventor de la Biblia. Yo no soy el inventor de la palabra. Ni tampoco soy el verbo de Dios. El verbo de Dios. Se llama Jesús. ¿Y qué es el verbo de Dios? Es la palabra viva. ¿Cuántos da gloria a Dios. En esta hora. Es la palabra. Es la palabra. Es la palabra la que cambia. Es la palabra la que transforma. Es la palabra la que da vida. Es la palabra la que juzga. ¿Cuántos da gloria a Dios. Mis amados. El Señor. Gloria a Dios. Estaba instruyendo a hombres y a mujeres ahí. Y enseñándoles su evangelio. Enseñándoles que. Mientras que los fariseos y los escribas. Hermano amado. Enseñaban una palabra. Que condenaban a la gente. Condenaban a Jesús. Pero la ley no condenaba a Cristo hermano. Hello. Amén. La ley no condenaba a Cristo. La ley. Nos acercaba. Los acercaba. A Cristo. Por eso le dijo. Si usted. Cuando los fariseos vienen. Dicen. No nosotros somos hijos de Abraham. Dicen. Le dice. Si ustedes fueran hijos de Abraham. Mi palabra escucharía. Me conocieran a mí. ¿Por qué? Porque él creyó a mí. Ah. Él me creyó. La gloria al Señor. La ley empujaba a Cristo. Pero estos no creían en Cristo. ¿Por qué? Porque hermano amado. Gloria al Señor. Se habían ido al otro extremo de la palabra. ¿Cómo da gloria al Señor en esta hora? Y todos los extremos son malísimos. ¿Cuánto da gloria a Dios en esta hora? La palabra hermano amado. Es una. Oh. ¿Cuánto da gloria al Señor? Tiene un son a sola guía. La palabra de Dios tiene un solo sentido. ¿Cuánto me dicen a Dios? Y es a restaurar al hombre de pecado hermano. Amén. Redarguir al hombre de pecado. De justicia y de juicio. Toda gloria a Dios. ¿Alguien puede bendecir el nombre de Cristo? Y escuchen que maravilloso esto hermano. Y vaya en Lucas capítulo 9. En el verso 51. Dice así cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Dice afirmó su rostro. Toda gloria a Dios. ¿Y qué dice? Para ir a Jerusalén. Verso 52. Y envió mensajeros delante de él. ¿A quién envió hermano? A mensajeros. ¿Verdad que sí? ¿Usted qué es? En estos tiempos antes de la venida de Cristo. ¿Un mensajero? ¿Verdad que sí? ¿Amén o no amén hermano? ¿Qué somos en este evangelio hermano? Somos mensajeros. Y no él dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Somos mensajeros de este santo evangelio. ¿Verdad que sí? Pero escuchen bien. Este es un problema terrible hermano. Mire qué maravilloso lo que dice aquí. Y envió mensajeros delante de él. Oiga. Los cuales fueron. Y entraron en una aldea. De los samaritanos para hacerle preparativos. ¿De qué fueron a hablar estos mensajeros hermano? Fueron a hablar de Jesús. ¿Ah? Fueron a hablar de Cristo. Y escuchen bien hermano. Esto es lo maravilloso que nosotros tenemos que entender. Dios no nos ha llamado a nosotros hermano. Para ir. Gloria al Señor allá afuera. Gloria al Señor. Y maldecir a la gente. Sino Dios nos ha llamado para ir. Y dar el mensaje de Cristo. Amén. No es nuestro trabajo convertir a nadie. Nuestro trabajo es predicar a Cristo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y si la gente se convierte. Gloria a Dios. Y si no se convierte. Gloria a Dios. Usted hizo su trabajo. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta tarde? Mire que maravilloso aquí. Mire que lindo. Envió mensajeros. Dice verdad. Para hacerle preparativos. Verso 53. ¿Mas qué dice hermano? No le recibieron. ¿A cuántos aquí han ido a predicarle a las almas en la calle? ¿Cuántos aquí han ido a predicarle a las almas en la calle? Aleluya. Pocos aménes. Pero gloria a Dios. Por eso pocos aménes pastor. No da gloria al Señor. No se le olvide que usted ahora ya. ¿Verdad? Ya se puso bonito ahí. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ya se puso perfume. Gloria al Señor. Amén. Y ya usted. Dice. Ah no. Ahora ya. Hoy es domingo. Ahora ya voy al culto. ¿Verdad? Y usted comienza a olvidar. De donde Dios lo sacó. Es un problema terrible eso. Da gloria a Dios. ¿Por qué hermano? Porque el Señor nos ha llamado a predicar su evangelio. No solamente a hacer un número más en la iglesia. Sino a predicar su santo evangelio hermano. Amén. ¿Para qué hermano mío? Porque ese es el trabajo hermano. Nuestro de este santo evangelio. Si usted no lo sabía. Yo creo que si usted lo sabía. Sin duda. Es una iglesia misionera. Otra gloria al Señor. Entonces bendicen a Cristo. Amén. Pero la misión. Oh alguien puede adorar a Jesús. La misión. Escuche bien hermano. No es para que. Torre fuerte agarre un gran nombre. Para que vida abundante. Allá en el estado de Washington. Agarre un gran nombre. No. La predica del evangelio. Es para que el nombre de Jesucristo. Sea. En gran manera. Manera. Glorificado. Cuando da gloria a Dios. Por eso cuando. Dios me permite ir hermano. Tengo 15 años. Saliendo internacionalmente. Escuche bien. Amados hermanos. La gloria sea del Señor. Mis amados. Gloria a Dios. Y los pastores allá. Me dicen. Mano Jorge. Mándeme. ¿Verdad? Bueno. Yo mi amo Jorge. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Mano dijo. Mano Vega. ¿Verdad? Gloria a Dios. Jorge Vega. Gloria a Cristo. Cuando me dicen a Cristo. Pero escuche bien. A mí no me interesa. Gloria al Señor. Que usted me conozca a mí primero. Yo primero. Me interesa hablarle de Jesús. O da gloria al Señor. Porque si usted no me conocía antes. No se ha perdido de nada bueno. Pero si usted no conocía a Cristo. Antes de este día. Está metido en problemas graves. O da gloria a Dios. En esta hora. Alguien pueda bendecir a Jesús. Me dicen los. Me dicen los. Los pastores allá. Me dicen. Oiga hermano. Mándeme una foto. Ahí. Miren donde usted esté bien. Ahí. Parado. Se mire ahí. Con su Biblia. Ahí. ¿Verdad? Gloria al Señor. Para ponerlo en el póster. A ver. Yo le digo. Oiga hermano. Con todo respeto. El Señor no me ha mandado. A poner mis fotos en el póster. Eso soy yo. Yo no puedo hablar generalmente de todo. ¿Cómo me están entendiendo en esta hora? Ese fue el trato de Dios conmigo personalmente. Señor. El Señor me dijo hermano. Porque a un principio. Le contaba al pastor. Gloria al Señor. Amado hermano. Aquí en el año. De dos mil. Gloria al Señor. Yo estuve viviendo aquí en el estado de. Aquí en el estado de California. Escuché bien mis amados. Y. En el estado de California. Dios me comenzó a levantar hermano. Cantando. Gloria a Dios. Y. Músicos muy. Hermano. Músicos muy profesionales. Que tocaban con. ¿Verdad? Artistas de esos. Le digo artistas. ¿Verdad? Porque. Gloria al Señor. Esos no son ni cristianos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Tocan con Jesús. Jesús. Romero. Con Marcos. Juan. Hermano. Amado. Gloria al Señor. Tengo la claridad. Y toda la solvencia. Decirle que no son ni cristianos. Son artistas. No más hermano. Y Dios no lo ha llamado a usted a ser artista. Dios lo ha llamado a ser un adorador. ¿Cuánto da gloria a Dios en esta hora? ¿Alguien puede adorar a Cristo? En el año dos mil hermano. Gloria al Señor. Amén. Estos músicos me agarraron. Vieron que tocaron. Los conocí. Gloria al Señor. Y me hicieron música para algunas canciones. Porque yo escribía. Amado hermano. Gloria al Señor. Amén. Y cantaba yo mucha música de rabito. Gloria al Señor. Amén. Otros caídos a la gracia por ahí. Gloria a Dios. Pero en y wey. De verdad. Todos modos. Gloria al Señor. Que Dios los ayude. Esos varones. Dios nos ayuda a nosotros también. Otra. Gloria a Dios. Amén. Y. Amén. Gloria al Señor. Tuve la oportunidad. Mi amado hermano. De ser. Gloria al Señor. De ahí. Miren. Cuando esos músicos agarraban a alguien. Amado hermano. Con talento. Gloria al Señor. Miren. Esos muchachos hermano. Lo empujaban. Gloria al Señor. Miren. Y era para grabar hermano. Y era para. Gloria al Señor. Multiplicar discos. Y era para la fama. Pastor. Ahí que iba yo. Gloria a Dios en esta hora. Amén. Mis amados hermanos. Entonces. ¿Qué pasó? Tuve una revelación. Mano hermano. Directa de Dios. Y me dijo el Señor. Estas palabras. Yo hablé con Dios. Bueno. Con el Señor. Personalmente. Escuche bien. Gloria a Dios. ¿Cómo hermano? No. No preguntará hermano. ¿Usted le vio el rostro al Señor? No. No le pude ver el rostro. Le soy honesto. Pero si escuchaba su rostro. Su voz. Perdón. De aquella luz poderosa hermano. Y me decía el Señor. Yo no te he mandado a ser famoso. Yo te he mandado a cuidar. A predicar mi palabra. Total. Gloria a Dios. Mi amado hermano. Amén. Usted quizá. En esta ocasión. O hasta estas alturas. No me conociera. Con el predicador. Gloria al Señor. Y usted me conociera. Con los 150 millones de likes. Que tuviera. O de vista. En YouTube. Total. Gloria a Dios. Pero caído. Y apartado. De la gracia. ¿Cuánto pediste a Cristo. En esta hora? Ahora nadie me conoce. Gloria al Señor. Pero que me importa a mí. Me importa. No importa. Que conozcan a Jesús. ¿Cuánto da gloria a Dios. Mis amados hermanos. Y cuando llego allá a Honduras. A Guatemala. A México. Amado. Al Salvador. Donde Dios me permitió predicar estos años. Gloria al Señor. La gente está a la expectativa allá. Y como se parece el predicador. Porque la gente hermano amado. Allá cuando miran que es peloncito. Dicen. No hombre. Ese es de los bravos. Dicen. Mejor nos vamos. Mejor que conocen. Que miren que soy peloncito. ¿Verdad pastor? Amén. Gloria al Señor. Hasta que. Hasta que lleguen ahí. Digan. Oh ya están ahí. Como quiera ya no pueden irse hermano. Da gloria a Cristo. Amén. Pero escuche bien. Mi amado hermano. Gloria al Señor. El Señor me dijo. No. Bendito esté llamado. Para que seas famoso. Esté llamado para que. Donde quiera que te envíes. A las naciones que te voy a mandar. Me dijo el Señor hermano. Allá en el año 2000. Gloria al Señor. Sea mi nombre. Glorificado. A través de mi vida. Y donde yo te lleve. Me dijo el Señor. Pondrás mi nombre en alto. ¿Cuánto bendito sea Cristo? En esta hora. Pondrás mi nombre en alto. ¿Cuánto da gloria a Dios? En esta hora. Amén. O sea que a mí no me da problema. Si me dan likes. O me dan dislikes. O me dan lo que es likes. O lo que sea likes ahí. Amén. En YouTube. A mí no me interesa. O da gloria al Señor. A mí no me interesa. Lo que me interesa. Que conozcan a Jesús. ¿Cuánto da gloria a Dios? En esta hora. Que conozcan a Jesús. Que conozcan a Jesús. Le digo a los hermanos allá. Le digo. ¿Sabe qué? Póngale un texto grandote ahí. ¿Verdad? Grandote así. Cristo les ama en gran manera. Cristo viene pronto. Y el nombre mío si cabe. Le digo en la parte de abajito. Por ahí póngalo. Allá. Acómodelo donde usted. Allá. Ahí. Donde no quepa. Toda gloria a Dios en esta hora. Porque en estos días. Hace este evangélico. Y es como símbolo. De que le entre una comezón al cristiano. De ser famoso. Amén. 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 Es que yo veo a aquel allá. ¿Verdad? Amén. Anda regalando agua bendita. Y. ¿Verdad? Y anda regalando las flores bendecidas. Y miren. Wow. Miren cuántas vistas tiene. Y los predicadores comienzan a inventarse el pastor. Cuánto invento del mismo diablo. Hermano. ¿Cuánto me dicen al Señor? Con tal de ser famoso. Inventos que no son ni bíblicos. Hermano mío. Cuánto da gloria al Señor. Para impresionar a la gente. Dios no te ha llamado a este santo y poderoso evangelio. Para impresionar a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Para que impresione. Toque los corazones. Cuánto da gloria al Señor. De todo aquel que escuche esta palabra. Poderosa de Dios. Lo que la gente quiere entender hermano. Y la gente quiere escuchar en estos tiempos. Es que hay un Cristo de poder. Que puede transformar esa vida. De pecado. Y echa leña que trae. Cuánto da gloria a Dios en esta hora. La gente necesita escuchar ese mensaje. Porque ahora los mensajes que están escuchando. Ahí los mensajes de estos tiempos hermano amado. Ah no. Mira. Vení. Pactá. Mira. Vení. Pactá. Trae pisto. Oh. Y vení. Pactá. Como que la salvación. Como que Dios fuera un Dios corrupto. Igual que nosotros. Amén. Mi Dios no es un Dios corrupto hermano. Podemos comprar al alcalde. Al presidente. Bendito Dios. Y hasta los pastores mismos. Pero la salvación jamás. Los favores de Dios jamás. Cuánto da gloria a Dios en esta hora. Es mejor que se comience a acostumbrar. Ay santo. Cuánto da gloria a Dios en esta hora. Alguien pueda bendecir a Cristo. Es mejor que se comience a acostumbrar. Que aquí en esta iglesia. No amén. No llamamos a la gente en la iglesia. Amados hermanos. De sana doctrina. No llamamos a la gente a pactar. ¿Por qué? Porque nosotros. Escuche bien. No somos los que pactamos con Dios. Hello. ¿Por qué? Porque es el mayor el que pacta con nosotros. Alguien pueda adorar a Cristo. Es el mayor el grande que pacta con nosotros. Nosotros somos menores. Nosotros los pequeñitos no podemos pactar con el grande. Toda gloria al Señor mis amados. Es el Señor Jesucristo. El Dios eterno el que pacta con nosotros. ¿Por qué? Porque usted hizo un pacto hace unos años. Cuando venía pasando el cerro. Ay santo. ¿Alguno se les olvidó ya? ¿Alguno se les olvidó ya? ¿Se fueron los hermanos? Estamos pasando el cerro ¿verdad? Señor. Si paso Señor. Yo te voy a servir. Yo voy a ir. Mire Señor. Solo pasando. Y poniendo un paso en Estados Unidos. El segundo paso es en la iglesia Señor. Y el Señor allá diciéndole. Si no te conocieron. Que sos hombre. Y nosotros los hombres somos mentirosos. Solo hay uno veraz. Solo hay uno que dice verdad. Ay santo. Se me asustaron los hermanos. Se me asustaron los hermanos. Se me asustaron. ¿Alguien puede adorar a Cristo en esta hora? ¿Alguien puede adorar a Cristo en esta hora? No se me asustaron hermano. ¿Verdad que no? Va. Seguimos entonces. Gloria al Señor. ¿Cuánto me dicen que es a Cristo? Y allá estábamos nosotros. Mire Señor. Ay Señor. Mira. Paso y paso y paso. Y tú verás. Que te voy a servir con todo el corazón. No hombre. Pasaron como cinco años de eso. Y hasta allá se acordó que había un culto. Que había un templo. Lo invitaban los hermanos. Ay santo. ¿Y qué decía? Ahorita no tengo tiempo. Que traje muchas deudas del otro lado. Y tengo que trabajar mucho. Porque hay que salir de las deudas. Pareciera que está lloviendo en este lugar esta tarde. ¿Cuánto de la gloria a Dios hermano? ¿Hello? ¿Está lloviendo recio hermano en Richmond? ¿Cuánto de la gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto de la gloria? ¿Cuánto de la gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto de los bendita en esta hora? ¿Cuánto de la gloria a Dios? ¿Cuánto de la gloria a Dios? Amén Se ha escuchado en las naciones del mundo Necesita mensajeros como usted y como yo Toda gloria a Dios Pero que no vayan predicando este evangelio Este evangelio tan chueco hermano Que estos tiempos se predica El evangelio de la prosperidad El evangelio de decretar Yo decreto sobre tu vida No dejemos los manos de esas boberías Cuanto da gloria al Señor Eso no existe Cuanto bendecen a Cristo en esta hora Al que la palabra Hermano amado Bendice es al obediente Es al fiel Es el que se convierte Al que sirve a Dios de todo corazón El que ha abierto su corazón a Dios Y su vida ha cambiado Y ha sido transformado por el poder de la palabra Cuanto da gloria a Dios A ese que Dios bendice hermano Amén No al que da mucho pisto verdad No le digo con esto que usted no ofrende No diezme Amén Es el culto de cada uno de nosotros Amado hermano Una responsabilidad de cada uno de nosotros Los lobos estamos aquí mi amado hermano Amén Bendito Dios Para que no me malinterprete Diga no Ese peloncito dijo que no había que Verdad Que con los diezmos yo no compro a Dios No, no, no Yo no he dicho nada de eso La gloria a Cristo Amén La gloria a Dios hermano Pero sabe que dijo Amén Sabe que dijo el Señor Aún hermano Cuando habla de la ofrenda Dijo que cada uno de Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama El dador El alegre ¿Qué quiere decir eso mi amado hermano? Ni con tristeza Voy a dar los últimos cinco dolaritos que tengo Ay Ahí te van Señor Mejor me hubieran servido Para comprarme los dos galones de leche Mejor le hubiera comprado Tortillas a los hipotes A los patojos A los chamacos A los bichos De todo lo mismo ¿Verdad? Da gloria al Señor Diferente lenguaje A los bendicen A los bendicen A el Señor Amén ¿Verdad? Y usted dice gloria al Señor Le duele aquello Mejor no lo de Porque el Señor Como quiera no lo recibió Ni tampoco lo va a bendecir Por haberlo dado Se quedó Y cinco pesos Y se quedó Más pobre ¿Dónde dicen a Cristo? Y si usted Escuche bien hermano Amén Va y dice Yo tengo Una enfermedad Yo tengo Una necesidad De Dios Y Señor Aquí están Estos cien dólares Señor Porque yo quiero Tengo esta necesidad Señor Necesito un carro nuevo Una casa nueva Necesito ¿Verdad? Juego de gloria al Señor Necesito una sanidad Necesito esto Necesito aquí Necesito allá Y necesito no sé qué Y necesito no sé cuánto Y aquí están Señor Igualito le pasó Al que dio con tristeza Se quedó Sin sus cien pesos Y tampoco va a venir La casa Ni el carro Ni la sanidad Si tampoco Cuánto da gloria a Dios En esta hora Mi amado hermano ¿Alguien puede adorar a Dios? Amén ¿Sabes cómo es que Dios bendice Mi amado hermano? Cuando usted con un corazón Humillado delante de Cristo Comienza verdad A hacer sus responsabilidades Porque le nació ahí No porque usted quiere Participar del altar Y si no diezmo Oh verdad Ya no me ponen a participar Y ya estoy ahí obligado Y verdito Dios Si no miran mi cheque Todos los meses Me quitan los privilegios No lo haga por eso Porque ya usted está Fuera de los privilegios De Dios Cuando da gloria a Dios En esta hora Aunque usted pase al altar Si pasa con esa intención Ya también perdió Dios ama al que da con gozo Al que se siente en esa silla Y comienza a adorar a Dios Cuando da gloria a Dios En esta hora Y adora a Dios Porque está agradecido Lo que Dios ha hecho en su vida Y eso hay que transmitirlo Hermanos míos Hay que transmitirlo Al que tiene al lado Hay que transmitirlo Al que tiene a su lado ahí Cuando da gloria a Dios Amén A usted Dios no lo llamó Hermano amado Bendito Dios Bendito Jesucristo Para hacerse rico En el Evangelio Dios lo llamó Para compartir Este poderoso Evangelio Toda gloria a Dios Mi amado hermano Y cuando vamos A aquellos lugares Hermano amado Allá A nuestros países Gloria al Señor De donde usted llegó Bendito Dios No digan ve Llegó aquel Ve el que era borracho Y ahora viene con corbata Pero mírenlo El mismo Cómo estás vos Cómo llegaste Ah pues dijate Que aquí vine Todo hecho leña De los Estados Unidos Verdad Todo miramos Ahí más o menos Vengo Y estuvo 10 años En la iglesia metido Estuvo 15 años En la iglesia metido Cuánta gloria a Dios En esta hora Bendito Dios No Así no iglesia Así no es el mensaje De Cristo Una vez un hermano Hermano allá en la iglesia Allá en Seattle Gloria al Señor Llegó de Guatemala Hermano Y llegó hermano Y se paró en el altar A testificar hermano Amén Y comenzó hermano Mire En el altar A llorar hermano Hermano Vieron Ay no Me daba Tristeza En Guatemala Hermano Mire Que todas las iglesias Donde me metí Hermano Toda la iglesia Donde me metí Hermano Iglesias malas Mire hermano Unas palabras Que predicaban A esa gente Hermano Y aquí hermano Llorando hermano Y yo Mire Yo allá atrás Hermano Que parecía Que me echaban Chile en las orejas Hermano Y dije Solo voy a esperar Que termine Y voy a sinvergüenciarme A esta sinvergüenza Dije De una vez hermano Ah Y yo Deseaba Que el culto Terminara Hermano ¿Venlo? Puras quejas Hermano Y lloriqueos Y gloria Al Señor Y quejándose Y lamentándose Sobre la condición Hermano Del lugar Donde él estaba En Guatemala Hermano Yo le dije Vení para acá A vos Le dije Vení para acá Amén Vení Le dije Contame aquí Le dije Vení Vení para acá ¿Cómo así vos Le dije Que en Guatemala Todo está malo Y en Guatemala Todo Es verdad La gente está aplicando Chueco Y mira Los mensajeros Que Dios tiene allá Este verdad Se han enchuecado Si vos Me dijo Vieras Que malo Está allá Y que Vieras hermano Espérenme Y yo me le quedé Viendo más serio Y más bravo Todavía hermano La gloria a Dios Y le dije Y vos Ah Y vos 15 años En esta iglesia Y no has Entendido El trabajo Al que Dios Te mandó Hacer Si viste Que en Guatemala Todas las iglesias Donde vos Estuviste Estaban Chuecas ¿Por qué no Te paraste En una esquina A predicar El verdadero evangelio Que has conocido Otra gloria a Dios En esta hora Alguien pueda Bendecir a Jesús Hello Alguien pueda Dar gloria a Dios En esta hora Para juzgar Somos buenos Y para señalar Somos buenos Pero no estamos Dispuestos A hacer el trabajo Estos aunque sea Chueco Pero ahí estaban Predicando Hello Y este que verdad Que se creía Muy derecho Que buena palabra Que mira que yo Aquí para allá Echándose verdad Flores Y aquí Y echándose verdad Amén Perfumes Y yo Yo si Mira yo estoy En una iglesia Donde predicamos La verdad Y que no se que Ahora ve Amén Con la gloria a Dios Mis amados hermanos Algún día Usted va a regresar A su país Con la gloria al Señor Sea hoy O sea mañana Algún día Dios Lo va a mandar para allá Y no me vaya A lloriquear Aquellos países allá Ay que es que mejor Estar allá en Torre Fuerte Porque aquí Verdad Y aquí Fue hasta diácono Fue hasta predicador Y fue hasta maestro Y fue todo Y a lloriquear allá Pastor Eso no tiene sentido Cuánto da gloria a Dios Cuánto bendice a Cristo Cuánto da gloria a Dios En esta hora A morirse van los hermanos Allá en nuestros países Pastor Pastor Hermes A morirse van los hermanos A nuestros países Se le olvidó Que aquí danzaba Y aquí brincaba Y que aquí verdad A usted se le fue instruido En el verdadero evangelio Si usted ve que Todas las iglesias Del barrio Y donde usted va Están chuecas Y torcidas Usted llegó derecho Con la gloria al Señor Amén Abra las puertas De por ahí Abra las puertas De su casa Abra las puertas Con la gloria a Dios Era esta hora Bendito Dios Por siempre Y comienza a pregonar Y comienza a enseñar Este poderoso evangelio Con toda gloria a Dios Porque este evangelio Del poder Jesús dijo Estas señales Van a seguir A los que creen El ojo Amén A través de este ministerio La gloria del Señor Hermano He visto gente Decía ruedas levantarse La gloria sea La gloria sea del Señor Hermano En México He visto gente ciega Comenzar a ver hermano Eso lo hemos visto A través de este ministerio Hemos visto cánceres salir Hemos visto la obra de Dios Hermano En sanidades Y en prodigio La gloria sea de Dios Porque estas señales Seguirán a los que creen Yo no voy diciendo Miren hermano Yo soy el doctor En divinidades El licenciado En literatura De la universidad De los más bobos ¿Verdad? Perdónenme Esa palabra Es mala para algunos Gloria al Señor Pero no me refiero a usted A otra gloria a Dios Porque algunos Verdad con tantos estudios Se han hecho torpes ¿Cuántos me están entendiendo? Amén Hello ¿Creen que Creen que Creen que un demonio Va a llegar a usted? Mira Demonio Mira Mira quien soy yo Demonio Mira Andate porque Mira quien soy yo Hello Y no estoy en contra De los estudios Claro que no hermano Yo también soy profesional Bendicen a Cristo Amén Sino lo que estamos En contra hermano Amado Gloria al Señor Que el hombre Y la mujer Se olvide Que el fundamento No es el título El fundamento Es el que me llamó Para estudiar A que hay santos Con toda gloria A Dios En esta hora Alguien pueda bendecir El nombre de Cristo Amén A Jesús rápido Le decían Los demonios Cuando llegaba A Cristo En algún lugar Le decían Se les quedaban viendo Le decían Sabemos quien tú eres El santo de Dios Hello Algunos Verdad Algunas personas Quieren que Con los titulos Hermanos Quieren que El mister licenciado El doctor en divinidades El apóstol A las naciones Ahí viene mister Verdad San Caralampio Verdad Ahí viene Don Amén Don San Quintín Bendito Dios Y hay que hacerle Reverencia Respeto Toda gloria a Dios Hermano Hello Alguien puede Bendecir el nombre De Cristo Amén Usted ha sido Llamado por Cristo Hermano Para predicarle Al mundo Y decirle al mundo Que hay un nombre Que es sobre todo Nombre Y es un nombre Poderoso Que es un evangelio Que puede cambiarlo Que puede transformarlo Que lo puede hacer libre Que le puede romper Las cadenas De Satanás Cuando da gloria A Jesús En esta tarde Es el evangelio Que Jesús Nos mandó A predicar Es el evangelio Que Jesús Nos mandó A enseñar Cuando da gloria A Dios Mi amigo Hermano Es lindo Ser Número En una iglesia Grande Yo creo En las iglesias Grandes Yo creo En las megas Iglesias Hermano Claro que sí Yo no creo Que dos Es mejor Que Amén Que de verdad Uno dos Hay unos dos Tres Gatitos Nomás Y ahí Con eso Todo No 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 Yo creo En las iglesias En mi iglesia Claro que sí Mi amado Hermano Amén Vida abundante Está creciendo En gran manera Mi amado Hermano Gloria al Señor Pero nos enfocamos Gloria a predicarle Y que la gente Conozca Cuanta gloria al Señor Este verdadero evangelio Yo sé que esto Re fuerte Está creciendo Pero hay que Oh cuanta gloria a Dios En esta hora Y que vengan al templo Que se llene esto Mi amado hermano Hello Y usted cree que es La visión de Cristo Es la visión de Cristo Hermano Amén Toda gloria a Dios Mi hermano El problema Nosotros los ministros Que no nos enfermemos Cuando miremos Hermano Las multitudes Toda gloria a Dios Mi amado hermano ¿Sabe que? Cuando Cristo miraba Las multitudes Después de lo que Le voy a leer ahora Vamos a ir a Amén Cuando Cristo miraba Las multitudes ¿Cuál era la reacción De Jesús Cuando miraba Las multitudes? Yo se lo voy a leer Por la Biblia Pero vamos a leer Primero Lucas Donde estamos ahorita ¿Le parece? Que estos mensajeros Hermanos No estaban haciendo El trabajo Mire Y eso es lo que Le da coraje A Cristo hermano Usted no crea Que Cristo Le va a felicitar A usted Cuando vaya A querer llenarse Las bolsas de pisto ¿Verdad? Y que el nombre de Cristo Por ahí a un ladito El mero mero aquí ¿Verdad? Aquí las cosas Son como yo digo Ay Dios Ese pobre ya Pastor Ese Ese Esos son Patadas de ahogado Ya Entonces dicen A Cristo Amén Gloria a Dios Ese pobre ya Está ahogándose Hermano Pero en la hoguera De la desesperación Amén Pero al que Cristo envía Y al que Cristo Hermano Amado Establece Ese permanece Firme Y fiel para él Cuando da gloria A Dios En esta hora Hace bien su trabajo Hace bien su trabajo Para Dios Cuando da gloria A Cristo Capítulo 9 Verso 51 De Lucas Cuando se cumplió El tiempo De que se había ¿Verdad? Bueno 52 53 Mas no le recibieron Porque su aspecto Era como ir a Jerusalén Mire No lo quisieron Recibir los amaritanos Porque estos eran judíos Amén Y Dios no nos ha mandado A hacernos más enemigos Dios nos ha mandado Hermano Gloria al Señor Bendito Dios A ir Amado hermano Y no odiar A la gente del mundo Hello Hay predicadores Que le Miren Se pueden parar En el altar Ay miren Usted no se ande juntando Por ahí con cualquiera Mire no Usted solo júntese Con hombres de Dios Y a quien le va a predicar El hombre de Dios Hello A Jesús A Jesús Lo criticaban Porque comía Con quienes hermano Aleluya Con quienes comía Cristo Y quien era Cristo Hello Muchas veces Pastor Hermes Nos queremos más grandes Que Jesus Christ Que Jesús Jesús comía Con pecadores Pero yo no Yo no me puedo Ay no Fuchi Se me puede pegar Verdad Y guácalas Como así hermano Llévese la bolsita Llena de tratados La bolsita llena de tratados Y cuando llegue por ahí Gloria al Señor Hombre la familia Mire comienza a darle tratados Y asegúrense que la parte de atrás Tenga un seíto de torre fuerte Gota gloria a Dios En esta hora Y la dirección Y el número del pastor Cuanto da gloria a Cristo En esta hora Alguien pueda bendecir a Cristo Cuando el Espíritu Santo Llega a la vida Del cristiano Del creyente No te lo sabe La doctrina Hermano amado No hay diablillo Ni diablazo Ni demonio Que se nos pegue hermano Hello La gente con miedo Yo no me puedo juntar Con cualquiera Porque ahora soy un hombre De Dios Y yo tengo aquel gran miedo Mire hermano Cualquier cosa se me pega No sé ni en que Cristo Han creído Cuanto me dicen al Señor Pero el Cristo Poder Ay cuanto da gloria A Dios Jesús dijo En mi nombre Echarán fuera demonios Dijo Por servirme a mis A ustedes se les van a pegar Los demonios Hello Si el dijo En mi nombre Echarán fuera demonios Es que usted está lleno Del poder de Dios No sé si alguien me entendió Lo que acabo de decir En esta hora No sé si alguien me entendió No sé si alguien me entendió Con toda gloria a Dios Porque para echar fuera demonios Que está lleno del poder de Dios Hello No lleno de miedo hermano Hello Amén No sé que hay hermanos Que miran a alguien Que están demoniados Por ahí Y comienzan a temblar Y comienzan a ver Para allá A ver si No sé si quieren correr Para el baño Para allá Para la puerta Para el carro No saben ni para donde Quieren agarrar hermano Y comienzan a Hacerle al pastor así Amén Vaya usted Se fueron los hermanos Se fueron los hermanos Vaya usted Echele mano usted Otra gloria al Señor Amén Porque cinco años En el evangelio pastor Y no puede echar fuera Ni un demonio Eso es una gran pena Es una tristeza Terrible pastor Hello Que todavía el pastor Tenga que decirle Mire hermanito Venga vaya Ayudarme a reprender Aquí un demonio Mire Y el hermanito Comienza a jalarse La pastora Es que fíjese pastor Que yo como que Como que no le entro A eso pastor ¿Verdad? Es que yo como que Tengo ganas De correr Tiene ganas Una gloria a Dios Amén Pastor A ese métalo Métalo Mire unos cinco días De ayuno Aquí unos siete días De ayuno Es bárbaro Aquí en el altar Pastor Para que verdaderamente Conozca a Cristo Y se le vaya ese miedo Otra gloria a Dios En esta hora Porque Dios No ha llamado Oh bárbara A toda gloria A Dios En esta hora Alguien pueda Bendecir el nombre De Cristo Yo no le digo Con esto Que soy el hombre Más valiente Del mundo Porque algunos Me preguntan Oye Jorge Y cuando vas Para allá Para Honduras Allá entre en medio Desde los mareros Que mire hermano Pastor Estoy predicando Yo aquí hermano Y allá atrás Mire Está toda la pandilla Allá atrás La banda Mire con AK-47 Colgados aquí Mire Escuchando lo que Estoy diciendo Pastor Amén Y me dicen Y me dicen Los hermanos Allá Allá en Washington Me dicen Oye Jorge Y no te da miedo Andar en medio De ahí Le digo No si me da miedo Claro que si me da miedo Amén Claro me da miedo Como no Pero con todo y miedo Hecho fuera Satanás En el nombre de Jesús Otra gloria a Dios En esta hora Con todo y miedo Me lanzo Porque hay uno grande Que está conmigo Ay 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 Alguien Ay santo Alguien pueda dar gloria A Dios En esta hora Hay uno grande Que está conmigo Hay uno Alguien pueda dar gloria A Dios Hay uno grande Que venció al diablo Que se llama Jesús Y él está conmigo Así que aunque me vaya Temblando las patas Yo voy Hello Amén pastor Bendicen al Señor Y cada vez que voy Para allá Para Honduras Me dicen los hermanos Pastores hermanos Vamos a la prisión A predicar Dios mío Digo Dios padre No me era suficiente Estar aquí Entre medio De todos estos barrios Aquí Hermanos Vamos a la prisión A predicar Me toca Que tragar saliva Y decir Hermano Vamos Hermano Este Y Como se siente Para ir hermano Pues No me siento Ni con tanto valor Pero vamos En el nombre de Jesús Amén Todo para ti Sega Cristo hermano Hello Porque cuando entramos A aquellos lugares Amos hermanos Ustedes Aquellos Hermanos Aquellos tipos Ustedes han visto Lo que miran ahorita Los que ha arrestado Este varón Ahí en El Salvador Ustedes han caras Están llenas de tatuajes Hermanos Y usted mira Aquellos tipos Que le están viendo A uno mismo Y usted dice El mismo diablo Me está viendo Dios mío Verdad Usted quisiera Para echar los ojos Y entrar con los ojos Cerrados Para allá hermano Y hasta abrirlos Hasta allá al otro lado Cuando pase Al lugar donde va a predicar Predicar con los ojos Cerrados Que usted no pueda ver Hermano Bendito Dios A quien está a su alrededor Toda gloria al Señor Amén Pero sabe que hermano Lo más maravilloso Ver a cuatrocientos y quinientos Hombres de rodillas Ante la presencia De Dios Cuando predicamos Este poderoso evangelio Alguien pueda Adorar a Dios En esta hora Oh Jesús Usted grande Mi Dios Usted sabe lo más glorioso Ver a esos hombres Hermano Pastor Todos tatuados Hermano Amado Gloria al Señor Arrodillado Ante el Cristo De la gloria Son lo más glorioso Hermano Amén Cuando yo abro los ojos Miro a aquellos hombres Hermano Gloria a Dios Amén De rodillas En aquel gran templo Hermano Que hay todos Estos lugares Tienen templos Por ejemplo Allá En gloria al Señor Amén En el En el centro este De gloria al Señor De cómo se llama Cómo se llama El centro penal Ay Padre Se me fue el nombre Dios mío Perdónenme Gloria al Señor De ahí de De Tegu Gloria al Señor Támara Gloria al Señor Amén Cuando vamos a Támara Gloria al Señor Amén Me da Una gran Gloria al Señor Me da un gran gozo Y para aquellos lugares Porque al principio Me daba mucho miedo Me daba pavor Le soy honesto Gloria al Señor Pero que amados hermanos Alguien tenía que hacerlo Y si Dios nos había llamado Él nos iba a cuidar Él nos iba a bendecir Él nos iba a dar las almas Con la gloria al Señor En estas horas Bendito Dios ¿Sabe por qué dice la Biblia? Que la debilidad Es donde el poder de Dios Se perfecciona Cuando da gloria a Dios En esta hora Alguien pueda bendecir A Jesús Amén Pero escuche bien Esto Esto no lo haga usted jamás Esto que vamos a leer ahora Escuche bien Verso 54 Viendo esto Sus discípulos Jacobo y Juan ¿Quiénes eran? Jacobo y Juan Dijeron Señor ¿Quieres que mandemos Que descienda fuego del cielo Como hizo Elías Y los consuma Y los mate Esto no lo haga usted Hermano Que nunca se le mete Ese extremismo a usted Gloria al Señor De pararse al altar Hermano Jamás en la vida Y decirle a los hermanos Si a usted no le gusta La palabra Váyase Hello Hello Ah si a uno Se le hace fácil Váyase Como no lo compramos nosotros Ni pagamos nosotros No hemos derramado Ni una gota de sangre Por nadie No hace fácil De que la gente Date Hello Mira salimos Por la puerta Y entran 10 Antibíblicos Esa es una trampa De Satanás Déjeme decirle La Biblia dice Lo contrario Hello La Biblia dice Que se van 10 ¿Cuántos regresan? Hello Hello Si la Biblia dice Que se van 10 ¿Cuántos regresan? Uno Entonces no es Es una matemática Que no trabaja Váyase uno Y regresan 10 No Uno No vale lo de 10 Uno Solo vale La misma sangre De Cristo Como valen Los otros 10 ¿Cuánto da gloria? Ay santo ¿Cuántos pueden dar gloria A Dios en esta hora Alguien pueda bendecir A Jesús Amén Es un problema terrible Hermano En muchas iglesias Que no han entendido Gloria al Señor Que el altar de Dios No es para mandar No, mire El Espíritu Santo Redargullendo a la gente Y trayéndola Los del evangelismo Luchando también Con sus tratados Allá predicando La palabra En la calle Para que la gente Venga Pastor Y yo estoy aquí Bateando a los amigos Para afuera Los del evangelismo Trayéndolos Y aquí Bateándolos para afuera No tiene sentido Hermano Tenemos que ponernos De acuerdo Para hacer bien Este trabajo Por Dios Santo Hello Alguien puede Bendecir a Cristo Todavía Amén Mire lo maravilloso Todo esto Gloria al Señor Que el Señor Jesucristo No estuvo de acuerdo Con esa actitud De los discípulos Como tampoco Estará de acuerdo Con la actitud De muchos de nosotros Que podamos Arar Como escuchamos Verdad A un bárbaro Por allá Que es más bravo Que una chinche Tu da gloria Al Señor Hello A mí No es ni malito Verdad Gloria al Señor Gloria a Cristo Que ese cuando pica Molesta bastante Gloria Y apesta ¿Cierto Norman? Hello Y yo también Esa es mis cositas No crean Cuando dicen a Cristo Oiga lo maravilloso Mi amor de hermano Oiga lo lindo de esto Entonces ¿Qué pasa Mi amor de hermano? Cristo no les aplaudió Esa actitud De sus apóstoles Dijo Oiga si los dejo así Pastor Estos barros Me van a echar a perder Todo lo que yo haga Que silencio Que silencio Si yo los dejo así Me van a estar Achicharroneando Manda gloria al Señor A todos aquellos Que no quieran creer Y les va a olvidar Que es la misericordia La que tiene que ir adelante Hello Toda gloria a Dios Mis amados hermanos Y les dijo Lo que ustedes y yo Héramos hecho De verdad Lo que nosotros Héramos hecho Honestamente Yo le hubiera dado Las manos a Jacob y a Juan Los hubiera admirado Los hubiera hecho yo hermano Yo como ser humano ¿Verdad? Y yo Muchachos Ustedes de verdad Que fe es más tremenda La de ustedes Los felicito Que fe es más buena La de ustedes Dios mío Para querer hacer Descender fuego del cielo Y quemar a aquella gente Esa no era poca fe hermano Hello El problema Escuche bien De esto Que es una fe Preste atención A lo que voy a decir Es una fe Mal empleada Es una fe Mal empleada Es una fe Mal aplicada Porque la fe Escuche bien Amado hermano En el santo evangelio No es para destruir A la gente Es para edificarlos Es para traerlos A Cristo Es para restaurarlos ¡Va toda gloria a Dios En esta hora! Y no para matarlos Y no para sacarlos del templo En una ocasión Allá en la iglesia Se paró una persona En el frente ¿Verdad? Amén Allá donde usted llegó Pastor Allá viuren Gloria al Señor Amén Se paró una iglesia Al frente Una hermana Al frente Y dijo Hermano dijo La iglesia hermano Miren Se estaba llenando Habíamos Casi 100 gente Hermano en la iglesia Gloria al Señor Se paró aquí Al frente Y dijo Hermano Déjeme decirle Dijo Que estábamos mejor Cuando éramos menos Se lo voy a repetir Al frente Dijo Hermanos Yo les voy a testificar Que estábamos mejor Cuando éramos menos Alguien puede Bendecir el nombre De Cristo Todos los nuevos Se fueron Todos los nuevos Se fueron Más de la mitad De la iglesia Se fueron Y había que hermano Había que ir a trabajar Y a traerlos Y a llamarlos Toda gloria a Dios En esta hora ¿Usted se da cuenta De eso? Una fe Mal empleada Destruye Pero una fe Llena del poder Y la unción Y la dirección Del Espíritu Santo Va a traer multitudes ¿Cuánto da gloria a Dios En esta hora? Va a traer Multitudes Yo me preguntaba Muchas veces ¿Por qué? Escuche bien Las iglesias Liberales Tienen mucha gente Y muchos de nosotros Decimos Ah porque predican La palabra liviana Pero fíjense Que yo mismo En una ocasión Me invitaron A una iglesia Ahí en San Pedro Sula Me invitaron A predicar Una iglesia liberal Yo predico igual Yo predico la misma Palabra Una iglesia liberal Amén Y la iglesia que sea ¿Cuánto me dicen Al Señor? Yo no vendo el mensaje Porque no predico Por pisto Amén ¿Cuánto me dicen Al Señor? Yo no ando recogiendo Ofrendas Ni ando pidiendo Ofrendas Para los predicadores Ni a los Perdón Ni a los pastores Hermano Amado Ni a los eventos Que hacemos ¿Cuánto da gloria al Señor? Amén Nosotros vamos Con nuestro propio dinero Que Dios nos ha bendecido Amén Y nuestro propio transporte ¿Cuánto da gloria al Señor? Nosotros llegamos A los lugares Hermano Y a predicar la palabra Sin compromiso Más que con el Cristo La gloria La gloria a Dios Mis amados hermanos Escuche bien Y yo dije Voy a ver Dijo ¿Cuál es la onda aquí? ¿Ah? Mire mi amado hermano Llegué a aquel lugar Hermano Entré por las puertas Dios mío Si no me llevaron Hermano Cargado Como decimos Chineado ¿Verdad? Cargado hermano Hermano Hasta la silla Donde me tenían preparado Hermano Eso porque era demasiado Pero mire hermano amado Aquella gente Me recibió Con una amabilidad Mi santo hermano Que mire Mire pastor Aunque la palabra Toda chuega Que explicaba a gente Mira una vieja Que me recibieron ahí hermano Y que usted decía Dios mío ¿Y estas de dónde vienen? ¿Vienen del bailo? ¿Vienen de dónde? Pero una amabilidad Pastor Que le daban ganas A uno de quedarse ¿Hola? ¿Hola? Nosotros lo de sana doctrina Escuche bien Entrenamos a los jujieres Usted tiene que ser serio Usted tiene que ser ¿Verdad? Porque se vive serio No Y algunos que exageran ¿Verdad? Usted lo mira Ahí en el frente Y usted dice Dios mío Este me va a morder O me va A sacar de aquí Padre ¿Alguien pueda bendecir A Cristo en esta hora? Y allá está el jujier Que es listo Como para sacar a alguien Del cinto pastor Y de aquí arriba ¿Verdad? Y tirarlo para afuera ¿Cierto o no mi amado hermano? ¡Ay santo! ¿Alguien pueda bendecir A Cristo en esta hora? ¡Alguien pueda adorar A Dios en esta hora! Ha pasado por alto ¿Verdad? El amigo Uno de los frutos del espíritu En Galatas capítulo 5 ¿Verdad? 6 ¿Cuántos debes ir? 5 ¿Verdad? Amén 5 ¿Verdad? Amén Los frutos del espíritu ¿Verdad que sí? Amén Donde dice El espíritu Uno de los frutos del espíritu Es la amabilidad Hello Usted no espera a la gente Ya como que pareciera Que todo el mundo Se la debe Y nadie le quiere pagar Hello Amén o no amén hermano Amén No La gente tiene que sentirse Bendecido De bendir a la casa del Señor ¿Cuánto da gloria al Señor? ¿Cuánto bendice A Dios? Escuche bien hermano La presentación ante todo Mi amado hermano ¿Cuánto me dicen a Cristo? Amén ¿Cuánto da gloria a Dios Mi amado hermano? Entonces ¿Qué pasa? Que cuando usted recibe La primera impresión Son los ujieres Mire De nuestras iglesias hermano Si usted encuentra Un ujier Que le sonría Bienvenido Mire lo estábamos esperando Y hasta decimos Dios mío ¿Verdad? Santo Dios Y esto como así ¿Verdad? Y aunque usted lo mira Que vino toda fachosa Y todo ahí Que viene enseñando El norte y el sur Deje lo que para eso Vino al culto Así vino usted también Un día Alguien puede adorar a Dios Usted ahora está bien vestidita Con su faldita larga Gloria al Señor Pero Señor no Usted no vino hacia Cristo Hello ¿Verdad? Ese fue un cambio Que le hizo Y con esa misma misericordia Tenemos que ver Aquel que entre por esas puertas Sin Cristo Cuánta gloria a Dios Alguien puede adorar a Jesús Alguien puede adorar a Dios Mi amado hermano Entonces escuche bien Amado hermano Entra aquella persona Y dice aquí hay algo distinto Aquí hay algo poderoso Y cuando entra por esas puertas Siente el poder de Dios Fluyendo Cuánta gloria al Señor Y comienza a sentir Vergüenza Comienza a sentir pena Y comienza a ser así Y nadie la está viendo Cuánta gloria al Señor Eso se llama Espíritu Santo Cuánta gloria a Dios Ay santo Ay santo Alguien da gloria a Dios En esta hora El trabajo de cambiar la gente No es el nuestro hermano El nuestro es de enseñar Y predicar Y doctrinar a la iglesia Pero el cambio lo hace El Espíritu Santo Hello Amén Nuestro trabajo es Hermano amado Amén Que la gente comprenda Y conozca este poderoso Evangelio Primero que el Evangelio Nos haga pedazos por dentro Hombre Da gloria al Señor Primero que el Evangelio Nos destruya por dentro Porque el Espíritu Santo Es especialista En hacer nuevas criaturas De nosotros Que haga pedazos Que haga Bueno Que haga pasta Que despidase ese hombre viejo Y esa mujer vieja O sea Gloria a Dios Mi amor de la hermana Porque sabemos Que lo que va a salir De ahí No se va a parecer A lo que entró Por la puerta Alguien puede adorar a Dios En esta preciosa tarde Lo que va a salir de aquí No es lo mismo que entró Alguien puede adorar a Cristo Pero eso lo hace la palabra El poder del Evangelio En el corazón de la gente ¿Cuánto me dice a Cristo En esta hora Mi amor de la hermana? Amén El Evangelio no te infunde temor Perdón No te infunde miedo Te infunde temor Que es otra cosa El miedo te anda ahí A ver a qué hora el pastor me mira ¿Verdad? Y anda escondiéndose por allá Que el pastor no lo mire Que la pastora no lo mire Que el diácono no lo mire Y anda con aquel miedo Porque le van a meter disciplina Pero el temor es Que ese poderoso Evangelio Que entró a la vida suya Donde quiera que usted se pare Aleluya Alguien puede adorar a Jesús En esta hora La gente diga Ese es un hombre de Dios Ese es una mujer de Dios ¿Se fueron los hermanos? ¿Hello? El mundo está cansado De la apariencia hermano ¿Hello? El mundo quiere ver realidad ¿Por qué muchas veces No nos atrevemos De hablarle este poderoso Evangelio A nuestra familia hermano? ¿Hello? Porque no le damos testimonio Aquí en la iglesia Aparecemos los ¿Verdad? ¿Amén? Que parece que hasta Alas no van a salir ya Toda gloria a Dios Pero saliendo de esas puertas Para allá Hablamos malo Hablamos feo ¿Hello? Todavía resentimiento Todavía hay falta de perdón Todavía falta de convertimiento Todavía no he perdonado Todavía soy un bañosazo ¿Hello? ¿Amén? Y el mundo está cansado De esa apariencia Mire Oye hasta el diablo mismo Dice voy a la iglesia ¿Por qué? Pues ese barba Usted cree que no va a los templos ¿Hello? Y el mundo está cansado Ya de esas cosas hermano Cuando me dicen al Señor El mundo quiere hermano amado Ver en nosotros Gente humilde Gente sencilla Gente verdadera Gente que ha conocido a Jesús Cuando da gloria a Dios Están vestidos Y no solamente por fuera Sino también por dentro De un espíritu amable De un espíritu apacible Que terrible que todavía Con este poderoso evangelio hermano Bendito Dios Hay agente en la iglesia Todavía dentro del templo Pelionero hermano Que terrible Se me fueron los hermanos Pastor Oye está lloviendo Aquí en el ritmo Pastor Y parece que estornado Este asunto Pastor ¿Alguien puede adorar a Jesús En esta hora Mis amados? Eso no lo haga usted Mi amado Porque Si usted y yo lo hacemos El Señor El Señor se va a enojar Con nosotros hermano Estaba ahí santo Algunos se me pusieron serio Amén Hay cosas que Nosotros decimos Ah que por celo hermano Yo por celo no Una cosa es el celo de Dios Y otra cosa es el celo carnal El celo de Dios Hermano amado Trae a la gente Escuche bien Al temor de Dios El celo de Dios El celo carnal El celo carnal Destruye a la gente Si no es como yo Y si no es como yo digo Amén Ahí está la puerta El celo de Dios Y hasta el hermano así Y viene de una familia abusiva Que su papá era verdad Era un gran abusivo Y ahora está en la misma forma En la iglesia No hay ni para donde ver Ni para donde agarrar Vengo del mundo todo ¿Verdad? Todo pescociado por el diablo Y encuentro otro aquí Y Dios mío Otro igual Hello Amén Nuestras palabras sean sazonadas Dijo el Señor ¿Verdad que sí? Hello Nuestras palabras sean Lleven sazón Amén ¿Qué hace usted con un pedazo de papa Que no tenga este Amén Que no tenga ni sal ni nada Echa la boca y trate de mascarlo Y trate de disfrutarlo Hello Rápido es así Vos y esto Se te olvidó echarle sal hombre ¿Ah? ¿Verdad que sí mi hermano? Así son las palabras sin sal Hello Pero que rico cuando usted Parte una papita miren Y le pone su salita Y le pone su mantequita Y usted comienza Y ¿Verdad que sí? Hasta ganas de pedir más le dan Ay santo Cuánto da gloria Dios Alguien pueda bendecir a Cristo En esta tarde Amén Amén Pero si usted está Que le rechina las orejas Hermano Y diciendo que sean las cinco Para irse O la gloria del Señor Pero si usted está ahí Usted dice Ya las cinco Santo Pastor Lo hubiera seguido varón Ah Eso me estaba llenando Pero como el pastor es sabio Él dice No lo que pasa es que Voy a dejar otro poquito Para otro día Para que venga Hello Hello Hasta bendicen a Cristo Mis amados Amén Por eso usted no haga No hermano Usted no haga esto Esto que hizo Juan y Jacobo Usted no lo haga Dice Dice oiga bien Dice Como hizo Elías Que descendamos Mandemos que oiga Que descienda fuego del cielo Como hizo Elías Y los consuma Entonces el veo Verso 55 Entonces volviendo Él ¿Quién es hermano? Volviéndose Él ¿Quién? Jesús ¿Qué dice hermano? Los Felicitó Ah ¿Qué dijo hermano? Los Reprendió ¿Qué dijo? ¿Por qué? Le voy a decir ¿Por qué lo reprendió hermano? Porque Dios no está aquí Para diezmar la iglesia O sea Para que la mitad se vaya Y la mitad se quede No Dios está aquí Para que este templo Se llene Para eso es el evangelio De Cristo hermano No se equivoque Para eso es Ustedes han escuchado Los pastores Muchas veces ¿Verdad? Dios tenga misericordia Estos varones Pero algunos dicen No hermano Mejor Uno Dos Gatitos Que se salven Hermano Gindo un gran puño Mi hermano Que se vayan al infierno Mire que ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama Negligencia Y ¿sabe cómo le decimos nosotros En el idioma español? Se llama Medicriosidad ¿Alguien puede Abendecir el nombre de Cristo? ¿Por qué usted cree ¿Usted cree que Dios Quiere salvar Dos o tres nomás? Pastor ¿Heló? Hermano ¿Usted cree que Dios Quiere salvar solamente Los dos o tres? No Él quiere salvar A todo el mundo ¡Vántate a gloria a Dios En esta hora! ¡Alguien puede Bendecir a Cristo! ¡Aplausos! Solo esto Miren Me conformo Que el Señor ponga Aquí en Richmond Solo estos Estos poquitos Aquí ¡No! ¡No! Hay muchas almas Allá en el mundo Hermano Que ir a pescar ¡Heló! Y eso ¿Sabe qué es lo que Criamos con eso Pastor? Gente aragana En la iglesia ¡Heló! Gente conformista En la iglesia ¡Ah! Como el Pastor Dije que somos Nomás con estos Dos o tres que estamos Ya no le Ya no invito a nadie Ya no le predico A nadie ¿Verdad? Y nos olvidamos Hermano amado De hablarle a la gente De Jesús Porque como el Pastor Solo dos y tres quiere Nomás Entonces volvemos A la iglesia Hermano amado Gloria al Señor Amén Una iglesia Perezosa ¡Heló! Espero que en ninguna Palabra De lo que dije Les haya sido Alguna palabra Que significa Algún mal En su país Les pido disculpas Por eso Gloria al Señor Amén ¿Cuántos me dicen A Cristo? Pero escuche bien Mi amado hermano Gloria al Señor El Señor dijo Vayan y prediquen Mi evangelio A toda criatura Y los que andan Perdidos sin Cristo Ahí en la calle Esos que son Son robots Serán robots Los que andan En la calle Ahí hermano No Algunos de ustedes Los miran Con la bolsa Del mercado Así miren Y van como Todos desorientados Como dicen A Cristo Amén Y a usted Se le mueve Un poquito El corazón Si le sabe Que Vente Aquí tenemos Amén Una iglesia Cerquita Aquí en Richmond ¿Cuánta gloria al Señor? Esa es una criatura ¿Cuánta gloria a Dios En esta hora? Que necesita Escuchar Este poderoso evangelio Para que lo salve Lo transforme Y le dé una vida nueva Como se la dio a usted Y me la dio a mí ¿Cuántos pueden Medecir a Cristo Todavía? Pastor yo creo Que me voy a bajar El avión Hoy Pero es que Esto Esto aquí Está fluyendo Hermano Toda gloria a Dios Me va a tocar Que agarrar Un carro Aquí a las 10 De la noche Y empezar a manejar Pasear Jota gloria a Dios En esta hora ¿Verdad? Cuando me dicen A Cristo Amén Hermano Esto aquí ¿Cuántos están Comiendo palabras En esta tarde? ¿Verdad que esto Está bueno hermano? No creo que solo yo Me esté gozando aquí Gloria a Dios Yo estoy comiendo Y yo creo que usted Está comiendo también Cuando me dicen A Cristo Amén Mire Esto no lo haga Porque si usted lo hace Mire el Señor Lo va a reprender Lo reprendió Diciendo Vosotros no sabéis De que espíritu sois Verso 56 Porque el Hijo del Hombre No ha venido Para perder las almas ¿Alguien escuchó eso? ¿Alguien escuchó eso? ¿Alguien escuchó eso? Porque el Hijo del Hombre No ha venido Para perder las almas ¿Y qué significa Perder las almas? Para destruirlas Hello Usted y yo No Escuche bien No tenemos Ningún derecho Escuche bien hermano Como ministro Ni usted que Dios lo está levantando Hermano De agarrar este micrófono Hermano Para destruir la gente Hello No Vamos contra el pecado Si Gloria al Señor Son dos cosas Distintas hermano Hello Amén No estoy diciendo De que no vamos A predicar contra el pecado Claro que si El pecado es maldito Hermano Y te condena Hay que predicar Contra el pecado Hey Que no Ah claro que si Pero hay que cuidar La grey de Dios Dan gloria al Señor Mi amor de hermano Alguien está entendiendo Estos dos puntos Dos puntos importantes Amén Dios es maravilloso Dios es maravilloso Verá que si Yo no he venido Yo no he venido El hombre no ha venido A perder las almas De los hombres Sino para Salvarlas Amén Gloria a Dios Quiere decir que Amado hermano La consecuencia De predicar Este santo evangelio Amado hermano Escuche bien Sucede en los corazones El resultado De predicar Este poderoso evangelio En los corazones Del oyente Es amado hermano Gloria al Señor Un espíritu Contrito Un espíritu Amado hermano Redarguido Tanto así Que cuando El que no conoce A Cristo Entró por las puertas Y escuchó Que Cristo Quería cambiarlo Que Cristo En lugar de condenarlo Primero lo quiere salvar Otra gloria al Señor Él dice Se ha abierto ahora Mi oportunidad Cuanto da gloria a Dios En esta hora Y vienen a Cristo Vienen a la altar Cuanto da gloria a Dios En esta hora Amén Dios es maravilloso ¿Verdad que sí? Solo quiero leer Amado hermano Algo rápido Gloria al Señor Porque Tiempo avanzado ¿Verdad? Gloria a Cristo Y Y de verdad Créanme que no quiero Que la Dios me deje Toda gloria a Dios Alguien pueda bendecir A Cristo Mi amado Amén Gloria a Dios Váyase conmigo Mateo capítulo 14 Por favor Gloria a Dios Y con esto voy a terminar Gloria a Dios Por siempre Gloria a Dios Aquí vamos a Amén A cerrar Y escuche bien Amado hermano Cuando usted vea La multitud No le tenga miedo A la multitud Nosotros Escuche bien Los de esa doctrina Tenemos que tener Las iglesias más llenas Que aún los liberales Hermano Toda gloria al Señor ¿Sabe por qué? Porque tenemos buena palabra Tenemos el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Siempre ha traído a la gente Al templo hermano Amén El problema es que nosotros decimos Lo que pasa es que predico San doctrina Por eso que a la gente No le gusta No No Amado hermano A la gente le gusta la palabra Toda gloria a Dios ¿Por qué? Porque usted no está hablando De usted Usted está hablando De Jesús Amén Y la gente quiere escuchar El poder que hay en Cristo Para hacerlos libres Mi amado hermano ¿Cómo así hermano? Si en esta tarde Usted va Usted está entendiendo Amado hermano Una parte del Evangelio Que quizá usted comprendía Pero quizá Gloria a Señor Se vino a ampliársela Un poco más ¿Cuál es el propósito Verdadero de este Poderoso Evangelio? Dice la Escritura Nadie pone Gloria al capítulo 5 De Mateo Dice ustedes son La luz del mundo Nadie enciende una luz ¿Y qué dice? Y la pone debajo De la mesa La pone en el candelero Y así alumbra A todos los que están En casa ¿Cuánto da gloria al Señor? Y dijo así Alumbren Vuestra luz Delante de los hombres ¿Cuánto da gloria a Dios En esta hora? Así alumbren Así alumbren ustedes ¿Cuánto da gloria a Dios? Para que vea el mundo Lo que yo he hecho En la vida de ustedes ¿Cuánto da gloria a Dios Mi amado hermano? Y escuche bien Mateo capítulo 14 Verso 13 Mateo El evangelio de Mateo Capítulo 14 Verso 13 Dice Oyéndolo Jesús Se apartó de ahí A una barca A un lugar desierto Y apartado Y cuando la gente Lo oyó Le siguió a pie Desde las ciudades Eran una gran multitud De gente Amén Y que dice Verso 14 Y saliendo Jesús Que dice hermano Vio una gran multitud Y que dice Y los corrió a todos Les dijo a todos Váyanse Los atendió Mis amados A toda gloria a Dios Los atendió con compasión Con misericordia Y tuvo compasión De ellos Que dice Tuvo una profunda Piedad de ellos Amén Él era tierno Hermano Con la gente Toda gloria a Dios Hermano Verdad Que terrible pastor Que uno de ministro Vaya a la gente Y vaya Dios le bendiga Que tal como vino hoy Como está hoy La gente va a decir Oiga tranquilo Verdad Gloria al Señor Yo que les dejo a usted La primera vez que lo miro Hello Pero que lindo Verdad Dios le bendiga Bienvenido al templo Lo estábamos esperando Es un gozo Tenerlo aquí La gente dice Oiga soy el presidente O que No es el presidente Pero lo hice sentir como tal Cuánta gloria a Dios En esta hora Alguien puede bendecir A Cristo Alguien puede adorar A Dios Hello Amén hermano Y oiga lo que dice aquí Tuvo compasión de ellos Oiga y sanó A los que de ellos estaban Enfermos Y cuando anochecía Se acercaron a él Sus discípulos Diciendo En lugares desiertos Oiga hermano Y la hora ya pasada Despide a la multitud Para que vayan Por las aldeas Y compren de comer Jesús les dijo No tiene necesidad De irse Oiga lo que le dijo Que le dice hermano Dale De comer Vosotros Dale vosotros De comer Hello Quiere decir que Dios Escuche bien Amos hermanos Mucha gente dice Mucha gente dice Ay yo Verdad No, 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 no Yo no quiero que Verdad Mira hermano No, no, no vayan por ahí Aunque sea otra Iglesia de esa doctrina No vayan por ahí Porque es que yo tengo miedo De que la oveja Se me vaya No, la oveja Escuche bien Cuando nosotros Los ministros Alimentamos Y le damos bien De comer A la oveja La oveja Reconoce Su redil Cuanto da gloria A Dios Ay santo Alguien pueda Bendecir a Cristo En esta hora Hello 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 Hay alguien Que pueda dar gloria A Cristo Amén Que le dice Dele en ustedes No tiene necesidad De ir a buscar comida A otro lado Dele en ustedes Y que dice Es que nosotros Solo tenemos Unos panes Y unos peces Hello El Señor Diciéndole Ustedes no han entendido Para que yo los llame A ustedes muchachos Ah Cuando me dicen A Cristo hermano Prefieren que se vaya La gente sin comer Y muertos de hambre Se van a desmayar En el camino Hello Amén Nuestra responsabilidad Es nutrir a la iglesia Hello No darle pupusas Y chuchitos Y baleadas No, no se trata de eso Hello Sino nutrirle Su espíritu Y su alma Para que usted crezca Un hombre Y una mujer Sólido En Cristo Que ame a Cristo Sobre todas las cosas Cuanto da gloria A Dios En esta hora Que no le vaya a pasar Como un hermanito Ahí en México Cuando anduve predicando Que Amén Me cuenta Oiga hermano Me dice Fíjese que El hermanito Allá de la iglesia Aquí Del esquino En manos Muchos años En el evangelio Vinieron los testigos De Jehová Y se lo llevaron Con toda iglesia Se lo convencieron Se lo llevaron Al reino Poder de Dios Pastor Dios mío Pobrecito El siervo Amén Ese varón No tenía Pero ni panes Ni peces Pastor Que darle al pueblo Dicen a Cristo El mismo Padecía de hambre El pobre hermano Toda gloria A Dios Mi hermano Amén Una iglesia Sólida Es la que Conoce El poder De Dios Es la que Oh Cuánto da gloria A Cristo En esta hora Ha conocido El verdadero Cristo Ha conocido El verdadero cambio Se ha nutrido Con las palabras De Cristo Cuánto da gloria A Dios No se va Mire Imagina que usted Después de haberse comido Un buen bocado de pan Se va a ir a comer Un pedazo de hojarasca Por allá Seca Verdad que no Pero cuando no tiene hambre Que decimos nosotros Lo que encuentre Trago yo ¿Cierto o no hermano? Eso mismo nos pasa En el espíritu hermano Cuando las palabras No van nutridas Por el poder Del evangelio De Cristo Usted se puede ir Con hambre Bendito Dios Pero sabe que En esta tarde Usted no se puede ir Con hambre Si se va Con el hambre espiritual Gloria a Dios De volver a venir Bien hace Cuánto da gloria A Cristo En esta hora Pero si se va Con hambre De insatisfecho Es que no se hizo El trabajo Por eso el hermano Cuando siente uno El hermano Aquel pastor Está por allá En la iglesia Del otro hermano Y ni permiso Pidió pastor Usted dice Y este que anda Buscando allá Hello Amén En primer lugar El que Hermano El cristiano Que está en el templo Y se alimenta Gloria al Señor De estas palabras Nutridas Y yo sé Y yo sé que usted Aquí come bueno Porque yo he escuchado Mensajes De esta iglesia Cuánto da gloria A Dios En esta hora Y eso es para que Esta iglesia Crezca más Cuánto lo cree Aquí hay poder Aquí hay poder Del evangelio Aquí se mueve El verdadero evangelio Aquí se mueve La palabra La palabra De Dios Aquí se mueve El poder De Dios Estoy seguro Hermano Pero cuando yo Escucho Los mensajes De los hombres De Dios Y de las mujeres De Dios Que predican aquí Nuestro pastor ¿Verdad? Hermano Hermes Hermana Belki Gloria al Señor El varoncito ¿Cómo se llama? Fernando ¿Cómo se llama? Pastor ¿Cómo se llama El varoncito? Jefferson ¿Dónde está Jefferson? Ahí está Jefferson Amén Gloria a Dios ¿Cuánto me dicen A Cristo? Amén Me gozo Hermano ¿Cómo dicen A Cristo? Yo digo Ahí hay buena palabra ¿Ah? Usted Usted olvídese De que ahí la gente En el YouTube Diga No Esos son unos exagerados Miren que la palabra No es esa Y ahí aparece En el YouTube Gente mandando textos Ahí pura basura Muchas veces Con otra gloria del Señor De todo tiene que haber Ahí Con otra gloria del Señor Pero esta palabra Tiene que llegar Aunque ellos digan basura Esto aquí es poder de Dios El poder El evangelio Es locura Hay santo Hay santo Alguien puede adorar a Dios El evangelio es locura Para los que se pierden Pero para nosotros Para nosotros Diga conmigo Diga conmigo Para nosotros Es poder de Dios Es poder de Dios Es poder de Dios Es poder de Dios Para cambiar La vida Del creyente El evangelio Es poder de Dios El que ha querido Ese evangelio Póngase de pie Gloria a Dios Por siempre Y el que no ha querido Ese evangelio Y el que se puso de pie Y ha querido ese evangelio Pero todavía no ha recibido Cristo en su corazón Venga aquí Que yo quiero orar por usted Si el Espíritu Lo trajo a este lugar Es porque quiere que Oh el Señor Quiere tocarte Y llenarte De este poderoso evangelio Para sacarte de aquí Nuevo Con nueva fuerza Con nuevas expectativas Y con ganas Y con ganas de venir Y si alguno Está haciendo mal Su trabajo Y el Señor Le ha enseñado A través de esta palabra Gloria al Señor Que no es simplemente Predicar la palabra Si no hay que saber Predicarla Hello ¿Cómo estamos aquí Mis amados? Amén No es como Jacobo y Juan Hermano No, no cometes Errores hermano Hermano Pero es que Así me gusta a mí No, no es como Usted quiera Es como la palabra Lo enseña Eso a Dios No le agrada Hermano Hello También venga Al altar Que quiero orar por usted Gloria al Señor El asunto Es que cada uno De nosotros Nos vayamos nutriendo Con la verdadera palabra Hermano Y vayamos Gloria al Señor Aprendiendo este santo evangelio Aquí nadie hermano Nadie Aquí ninguno Hemos nacido aprendiendo Este evangelio Hemos recorrido Este evangelio Amos hermanos Y cada vez Aprendemos más ¿Cuánto me dicen a Cristo En esta noche? En esta tarde Gloria al Señor En esta hora Mis amados Le damos toda la gloria Le damos toda la honra Todo honor Y todo poder Alguien pueda levantar Sus manitas al cielo Ahí donde está Alguien pueda levantar Sus manitas al cielo Por favor Alguien pueda levantar Sus manitas al cielo Ahí Y abrir su corazón A Jesús Y abrir su corazón A esta palabra Todos nosotros Estamos para aprender Mis amados Y no hay cosa Más hermosa Que compartir Este verdadero evangelio Este poderoso evangelio Como debe de ser A la gente hermano Con misericordia Con pasión Hermano Toda gloria a Dios Mis santos hermanos Es importante Que usted y yo Amén Comprendamos Que no es solamente Decir la verdad Si no hay que saber Decir la verdad Gracias a Jesús Bajo ninguna circunstancia Con este mensaje Yo le he dicho Que deje de hablar La palabra No bajo ninguna circunstancia No porque no vine A evitarle Que hable la palabra Simplemente Es una palabra De enseñanza De exhortación De Amado hermano Que tengamos Mejor conocimiento Para impartir Este poderoso evangelio Usted no salga Al mundo A condenar Al mundo Allá hermano Afuera No vaya a predicar El evangelio La gente ya sabe Que si Siguen el pecado Se verá el infierno Pero usted no vaya Allá afuera del mundo Hermano amado Gloria a la señora A condenar a la gente No vaya a hablar Del amor de Cristo Primero Ellos ya saben Que la paga Del pecado Es muerte Y claro De vez en cuando Hay que decírselos también Claro por supuesto Que si No digo que no hermano Hay que hablar del infierno Claro que si Por supuesto que si Es la condenación Para el pecado Pero háblele Más de Cristo Que del infierno Háblele más de Cristo De la solución Que Jesús da Si la gente no Quiere entender El mensaje de salvación Pues Verdad El camino final Pues ellos lo escogieron El infierno Es la condenación eterna Eso es Bueno Indudable En cuanto le da Gloria a Cristo Amén Pero vamos a hablarle Primero de la misericordia De Jesús Señor en esta hora Mis amados Estamos delante De su poderosa presencia Eterno Dios Reconociéndola a usted Mi Señor Como el único Y soberano Rey de reyes Y Señor de señores Señor Jesús En esta hora Mi amado Dios Presento mi vida Presento mi familia Presento mi hermano Pastor Presento su familia Presento los líderes Presento los músicos Los sugiere Y todos aquellos Dios mío Líderes Dios amado Y todos aquellos Este precioso Pueblo Dios mío Que he escuchado Su palabra en esta hora Dios mío Padre Enseñenos mi Dios A trabajar con excelencia Para usted A trabajar con de nuevo Para usted Trabajar con excelencia Maestro Ayúdenos mi Dios Amado Dios A trabajar Con la guianza Y el poder De su Espíritu Santo Mi Dios Para que las almas Puedan venir a sus pies Puedan venir a sus caminos Y su obra Su iglesia Sigue en crecimiento Cada día Señor Porque este es el crecimiento El avivamiento Que usted espera Que sucede En los últimos tiempos Mi Dios Que la gente venga A escuchar Su palabra Y sea transformada Por su palabra Mas ayúdenos mi Dios Denos capacidad Porque las iglesias De sana doctrina Señor Nosotros Torre fuerte Y vida abundante Dios mío Allá en Washington Padre Dios mío Será lleno Y los ministerios Dios mío Hemos predicado En diferentes países Padre Que predican Tu santo evangelio Serán chinas De gente Dios mío Para Dios eterno Para su evangelio Para que usted Los transforme Con el poder De su evangelio El mundo Dios mío Está llegando A ese límite De desesperación Dios mío De buscar verdaderamente Un cambio Señor El cambio Está en usted Y lo proclamamos A los cuatro Bien dos El cambio Está en Jesús Y en su santo evangelio No hay otro evangelio Es uno El que Cristo dejó Y es el que liberta Es el que transforma Es el que da vida nueva Es el que da vida eterna Es el que salva El que sana El que liberta Rompe las cadenas En el nombre de Cristo Jesús Señor muchas gracias A usted damos la gloria Por los siglos De los siglos Señor bendiga Sus siervos amados Padre bendiga Este varón Dios mío En el nombre de Jesús Padre en el nombre De Cristo Dios mío Bendiga a los padres Dios amado Dele sabiduría Del entendimiento Señor Y dele a un Dios amado Más valor Dios a sus siervos Y ese valor Dios mío Lo estoy pidiendo Por la llenura De su Espíritu Santo Su vida Mi amado Porque nosotros Como humanos Nos acobardamos Señor Y nos da miedo Y nos acobardamos Pero le pedimos La unción El poder de su Espíritu Santo Sobre su vida ¿Por qué mi Señor? Porque al final del camino Lo único que queremos Que el nombre suyo Sea glorificado Lo único que queremos Que el nombre de Jesús Sea reconocido Y que el único grande En nuestras vidas Sea Jesús Señor muchas gracias La gloria y la honra Sea para usted Dios amado Muchas gracias Bendiga la vida De su siervo amado Guárdelo Dios Padre guíe su alma Su corazón Mi Señor En el nombre maravilloso De Jesús Bendígalo Padre Guárdelo en el nombre De Jesús Dios mío gracias A Dios Mis amados hermanos Hay que servirle Con excelencia Porque aquí hay uno grande Que el se llama Jesús A Él sea la gloria Por los siglos De los siglos A Él sea el honor Por siempre Y para siempre Cuanto le dan gloria A Jesús En esta tarde Cuanto le dan gloria A Cristo Jesús Solo hay uno grande En este lugar Y Él se llama Jesús Él se llama Jesús Él se llama Jesús de Nazaret Y a su nombre hermano Sea toda la gloria Dios le bendiga Dios le guarde Le pido sus oraciones Por mí Gloria al Señor La siguiente semana El miércoles Si Dios me presta vida Hermano Vamos a salir para México Una vez más Gloria al Señor Para atender Un viaje misionero Que tengo para allá Gloria al Señor Amén Y gloria a Cristo Hermano Ahí pasa uno Entre todos hombres armados Hermano Ahí gloria al Señor No sabemos si son verdad La familia O verdad Son los militares Todo el mundo Andan armados Para no haber grandes armas Ahí pasa uno en medio Toda esa gente ahí Dicen a Cristo hermano Nos da temor Claro que sí No nos vamos a ser Los valientes hermano Pero hay uno grande Que nos llamó Nos da gloria a Dios Que venció a Satanás Y a los demonios también Y están sujetos En el nombre de Jesús ¿Cuántos lo creen mi amado? La iglesia de Jesucristo Sigue en victoria No hay diablo Diablito ni diablazo Que la detenga ¡Cuánto da gloria a Dios En esta hora! Pastor Zúñiga Amén Con su amada esposa Manabelqui Gloria al Señor Mi amada familia Gracias Pastor Por la confianza Haber traído este precioso Mensaje en esta hora Amén Esto hermano No se le confía a cualquiera Yo eso lo entiendo perfectamente ¿Verdad? Y Dios bendiga A ese ¿Verdad? A ese celo de Dios Gloria al Señor No soltarle micrófono A cualquier ¿Verdad? A cualquier Amén Gloria a Dios Que va a venir a hablar disparate Hermano No se puede hacer eso Tenemos un pueblo siempre Que está a nuestra responsabilidad Y eso lindo Para todos los felicito Amén Los felicito Gloria al Señor Vamos a estar pendientes siempre Me va a dar gusto verlo por ahí Otra vez en las camaritas ¿Verdad? Gloria al Señor Amén Desde ahí en Washington Yo lo voy a estar viendo por ahí Gloria al Señor Amén Así que mis amados Un fuerte abrazo Ore por mí Ore por ese hermano Gloria a este hermanito Gloria al Señor Amén Gloria a Dios El mes entrante Estoy en Guatemala Predicando Comiendo pollo campero Alábele y chuchitos Gloria al Señor Amén ¿Cuánto adoran a Cristo En esta hora? Amén Algunos de allá Gloria al Señor Se les hizo la tripa Así como churru Le hizo la tripa Cuando dieron el pollo campero Entonces me dicen a Cristo Amén La gloria a Dios Mis amados Así que este Amén Oren por este siervo El Señor Oren por mi familia hermano Porque hay mucha gente Que me dice hermano ¿Y a usted no le da pena Dejar su familia? Le digo sí Me da pena Claro que sí Mi familia Mi esposa Mis hijas Las amo claro Pero hay una responsabilidad Más grande que eso La gloria a Dios hermano Y hay que cumplirla ¿Cuánto me dicen al Señor? Y si yo cumplo con Dios Él tiene cuidado de los míos ¿Cuánto da gloria al Señor En esta hora? Alguien pueda bendecir a Cristo Mi hermano Pastor Hermes Con ustedes Gloria al Señor Amén Mis amados Dios les bendiga Dios les guarde La paz de Cristo Un fuerte abrazo Dios les bendiga Y pa'lante Gloria a Dios por siempre Amén Gloria al Señor Amén Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga más Estamos muy contentos Amén El hermano Vega Ya se va a ir con su esposa Y sus hijos Amén